Vamos a hablar junto al doctor José Aparcana Dermas, todos los bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Sobre una enfermedad, porque así hay que considerarla, que afecta el color de nuestra piel. Por alguna razón que nos explicará el doctor Aparcana, algunas células encargadas de darle coloración a nuestra piel dejan de funcionar y nos comenzamos a tener, vamos a, comenzamos a mancharnos en realidad, mejor dicho, a desmancharnos por esta enfermedad, se llama el vitíligo. ¿Qué tal, Olay? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Doctor, es verdad que podemos tener algunas manchas en el cuerpo que pueden ser blancas, pero el vitíligo tiene un color especial, es demasiado blanco. ¿Por qué? Claro que sí, es demasiado blanco porque justamente hay una pérdida de la pigmentación del color de la piel. Entonces, actualmente el problema del vitíligo está catalogado como un problema autoinmune, ¿no? Quiere decir que nuestro organismo comienza a atacar a nuestro propio pigmento y comienza a producir esas lesiones. Pero hay muchas áreas, doctor Laura, que se pueden tratar en vitíligo. Sin embargo, hoy les he traído dos cosas muy importantes que a veces no se tocan mucho. Número uno, dieta. ¿Qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer? Y también un tratamiento para una zona bastante complicada que es tratamiento para manos. Las manos son bien difíciles y los dermatólogos sabemos que son bastante complicadas. Pero acá les traigo una alternativa para controlar y mejorar el pigmento de la piel, sobre todo en manos. Muy bien. Esta enfermedad, esta enfermedad o esta condición que afecta ciertas áreas de nuestra piel, tiene un comienzo que se puede decir como característico. Porque no comienza de un día para otro, Laurita. O sea, no es un proceso, tengo una mancha. Poco a poco las personas se van dando cuenta y aparecen inicialmente en ciertas zonas muy particulares que ayudan incluso a dar un diagnóstico oportuno. Doctora Parcana. Así es. Bueno, generalmente los pacientes podrían presentar un poco de presentación y a veces inadvertida. De repente ya cuando vas a hacer inclusive hasta una ducha muy contundente lo pueden ver en zona genital. Y acá lo vamos a poner. Puede ser sobre todo también en las zonas donde hay mayor pigmentación de la piel. Y ahí podemos hablar también de la zona de manos. ¿Ok? La zona de manos, la zona de los dedos. También en la zona de la cara, que también puede afectar en la piel, sobre todo en la zona de los párpados a veces. A veces hay algunas pigmentaciones, Laura, que son un poco suaves, despigmentaciones suaves. Y hay que ir haciendo, hay que ir haciendo descarte. ¿Cómo? Hay un aparato que tiene una luz que se llama luz de wood. Entonces cuando venimos con una duda de diagnóstico, ¿no? Al paciente le pasamos la luz y con esa luz nos ayuda un poco a verificar, digamos, si es el problema de la piel. También podríamos poner en la zona de pecho, en la zona de espalda, que también puede presentar a los pacientes las lesiones de vitíligo. Laura, acá es bastante frecuente en realidad que comience, como muy bien ha dicho el doctora Parcana, en número uno. En región de genitales, porque hay una piel más oscurecida en esa zona, no hay contacto normalmente con la luz solar y es una zona que no nos revisamos muchas veces. Y así es por donde puede comenzar y ese puede ser el inicio de esta condición. Así es. Pasamos a lo siguiente, doctora, por favor. A ver, vamos a ver. Bueno. ¿Qué comer o qué no comer? ¿Qué comer y qué no comer? ¿Porque activa un vitíligo o porque cuando ya tienes vitíligo hay que evitar ciertas comidas? Así es. Bueno, vamos a traerle algo nuevo para que sus televidentes lo puedan aprovechar en sí. ¿Por qué una propuesta de qué comer y qué no comer en vitíligo? Porque como algunos productos tienen sustancias antioxidantes, esto va a ayudar a modular el sistema inmunológico que está alterado en el vitíligo. Y también porque se sabe que en el vitíligo hay algunas deficiencias de antioxidantes y también de otros nutrientes que podrían ser reemplazados por estos alimentos que vamos a comentar. Sin embargo, porque ya los están enfocando, estos alimentos son los que no podemos consumir. Ojo, no podemos consumir y vamos en orden para poder reconocerlos. La yuca, el mango, los picantes, la frambuesa y el pistacho. Entonces, estudios científicos en la India y también por una investigadora americana nos dicen que estos productos tienen polifenoles vegetales que agravan el vitíligo. Entonces, si bien es cierto no hay un estudio fuerte sobre dieta, sí se considera, doctor, que deberíamos tener dos cosas importantes en alimentación y vitíligo. Que sea dirigido una alimentación o una dieta con antioxidantes y también sobre alimentos que no puedan agravar, puedan producir una alergia o una reacción en la piel del paciente con vitíligo y los pueda agravar el problema. Exacerbar. Exacerbar el problema. Y ahora también tenemos que traer a ustedes qué cosas sí consumir. Pero nosotros somos dermatólogos, solamente vamos a dar una pequeña orientación de esto, pero que vean a un nutricionista en el cual tiene que enfocar su alimentación con antioxidantes. ¿Qué cosas son los que más son recomendados? Porque hay sustancias que tienen estos productos que van a ayudar en el vitíligo. El ajo, la cebolla, tomate, sandía, las zanahorias. Entonces, estos alimentos puede discutirlos con sus nutricionistas para que puedan, como se dice, ofrecerle una alimentación con fuertemente antioxidantes y los pueda ayudar en el vitíligo. Perfecto. Doctor, vamos a pasar al tratamiento de las manos, una zona de las más complejas para tratar en los casos de vitíligo. Así es. Y acá usted nos ha traído un arsenal terapéutico especial. Así es. Coméntenos, por favor. Nos acompaña Lady, bienvenida Lady. Lo que tenemos aquí, doctor, es una máquina de lámpara UVB de banda estrecha, porque la mano es una de las zonas, junto con los pies, de mayor dificultad para la pigmentación de la piel. Cara, cuello, algunas partes del cuerpo son un poco más sencillas. Pero acá, haciendo sesiones en las zonas de la mano, podemos obtener una pigmentación, quizás no al 100%, Laura, doctor, no al 100%, pero sí que le permita al paciente tener una tranquilidad. Porque el paciente, cuando ve la lesión, va a pensar que esto se va a expander. Entonces, a ver, ¿quién va a estar aquí? A ver, Laura, por favor. Unos lentes, yo voy a poner, yo voy a ponerme aquí. Ya está prendido, ¿no? Entonces, el paciente se pone de esta manera y introduce las manos en esta máquina donde podemos decir que hay una mayor cantidad de potencia en esta luz y nos va a producir dentro de pocos segundos una sesión. Son varias sesiones, doctor, no es una sola sesión, pero va a producir una pigmentación de la piel en la zona de las manos. ¿Por calor, doctor? ¿Por quemadura? ¿Por tensión? ¿Por qué método? No, lo que pasa es que la radiación ultravioleta B va a estimular a los melanocitos que están alrededor de la zona blanca del vitíligo. Y eso va a hacer que de la parte de abajo que está comience a ir hacia la parte superior y pueda pigmentar la piel. Doctor, en el caso de vitíligo, la mano es la zona más expuesta que generalmente avergüenza a los que sufren de vitíligo y la quieren esconder. Así es, Laura. ¿Por qué este tratamiento no podría ir en el rostro? No, lo que pasa es que tenemos también otra máquina que es de cara y cuerpo y te ayuda a la cara y también a la demás parte de la zona de la persona, ¿no? Y en el caso de la cara, doctor, el 75-95% se ofrece de una pigmentación en la piel.